Queremos cooperar con un granito de arena, decirle, fíjate güey, fíjate por quién vas a votar, por el que tú quieras, pero sí mostrarle al público el decir, mira, fíjate, fíjate, lo estás viendo lo que está pasando, no te hagas güey, no, despierta, no. Iban a ver Teatro Revista, iban a ver a Laconesa, iban a ver a las hermanas Arrozamena, a su tía Lupe Rivas Cacho, que en esa época enseñaban la pierna, pero dudo mucho que alguna de ellas, con todo respeto a tu tía, hayan estado como la señora Navidad, que cada vez que se pone ese sombrero me vuelve loco. ¿Ya vieron a la señora Navidad, señores? Creo que es importante subrayar. No creo que estemos en el país más corrupto, no creo que estemos en el país más violento, no creo que estemos en el país más lleno de rateros, más lleno de asesinos. Sí venimos a hablar de corrupción, sí tenemos políticos ineptos, como también hay futbolistas ineptos, como también hay malos actores, como también hay malos periodistas, etcétera, etcétera. Pero no todo, sí actores ya dije, actores también, ya dije, pero no todo es malo. Y lo bueno de tratar cualquier tema desde el punto de vista del humor, es que con la risa es más fácil reflexionar que con el odio. Veo que no ha recibido la llamada de los pinos. No, pero no recibiremos, no, 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 tampoco. Digo, lo que estamos mostrando, que quede muy claro, es lo que estamos viviendo y que todo ciudadano sabe. Y el que no sepa, pues entonces se va a informar aquí con nosotros, ¿no? Lo que le dice el diario a Peña Nieto, por ejemplo, en las redes, es impactar. Ah, pero nosotros no le mentamos la madre, ¿no? Aquí es la voz ciudadana, nada más. Es como si estuvieran aquí y ellos dijeran, patas, ¿pa' qué los quiero, no? Por ejemplo. Pati, pati. ¿No? Claro, claro, claro.